Te vengo a entregar un trago que quiero tomar, queridos compañeros A su salud me quiero emborrachar, aunque se encuentre lejos Te vengo a entregar un trago que quiero tomar, queridos compañeros A su salud me quiero emborrachar, aunque se encuentre lejos Tráigame otra botella, que yo la pago, mesero Si me emborracho por ella, es porque mucho la quiero Tráigame otra botella, que yo la pago, mesero Si me emborracho por ella, es porque mucho la quiero No es el primero que por un amor, llegue la borrachera He visto a muchos que por la pasión, a la perdición llegan No es el primero que por un amor, llegue la borrachera He visto a muchos que por la pasión, a la perdición llegan Tráigame otra botella, que yo la pago, mesero Si me emborracho por ella, es porque mucho la quiero Tráigame otra botella, que yo la pago, mesero Si me emborracho por ella, es porque mucho la quiero Tráigame otra botella, que yo la pago, mesero Si me emborracho por ella, es porque mucho la quiero Tráigame otra botella, que yo la pago, mesero Si me emborracho por ella, es porque mucho la quiero